Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme en otro video más. Para este video les voy a estar mostrando cómo hacer unas cubrebocas de manera rápida que no requiere costura o máquinas. Quiero aclararles que esta es mi forma. No sé si será la forma correcta, pero sí sé que es económica y que funciona muy bien. Voy a estar utilizando dos pañuelos o bandanas. También voy a estar necesitando dos ligas para amarrarse el cabello. Esto es lo único que vamos a estar necesitando. Si quieren ver cómo lo hago, por favor quédense a ver el video. También quiero invitarlos al canal que si el contenido les gusta se suscriban y que me regalen un comentario arriba. También les voy a estar dejando mis redes sociales abajito por si quieren seguirme. Ahora sí ya les voy a estar mostrando el paso a paso de este video. Para la primera mascarilla o cubrebocas voy a estar necesitando una bandana o un pañuelo, pero me estoy asegurando que el pañuelo sea bonito porque vamos a salir a la calle y de alguna manera queremos dar una buena impresión. Si ustedes lo van a hacer, por favor asegúrense que sea bonita. También quiero aclararles que esto es más como para emergencia, como si no tienen nada a la mano. Lo pueden utilizar porque, como ustedes saben, no se puede salir a la calle sin mascarillas o cubrebocas. Como pueden ver en el video lo que estuve haciendo fue que estuve doblando la bandana en cuatro partes iguales. Es algo súper sencillo de hacer. En ambos lados le voy a estar poniendo la liga. Como pueden ver ahora le voy a estar poniendo la otra. Y para finalizar, y esto es muy importante, una parte de la bandana la vamos a estar metiendo en la otra, como pueden ver. Y esto es para asegurar la mascarilla que la mascarilla no se los vaya a deshacer. Como pueden ver, así quedó. Es muy fácil de hacer y las invito a que ustedes también lo hagan. Ahora voy a estar preparando o haciendo la segunda mascarilla y también me la voy a estar probando para que ustedes vean el resultado final. La segunda mascarilla voy a estar haciendo lo mismo que hice en la primera. Me aseguré de escoger una bandana bonita. Segundo lo que voy a estar haciendo es que voy a estar doblando la bandana en cuatro partes iguales. Después lo que voy a estar haciendo es que voy a estar poniendo la liga en ambos lados. También voy a coger una parte, la voy a meter en la otra para asegurar para que la mascarilla no se los vaya a desbaratar. También quiero aconsejarles que si ustedes van a hacer esta mascarilla, asegúrense de escoger la liga que estiren lo suficiente para que no les vaya a lastimar la oreja. Y esto es el resultado final. Ahora me estoy probando la primera mascarilla. mascarilla. Y esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si este video te gustó, déjame un manito arriba y si no te gustó también. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarme que yo te voy a estar respondiendo lo mas pronto posible. Y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!